Una vez me quedé, hay dormido en la playa, y allí yo soñé que del cielo bajaba Un enjambre de estrellas, y la luna plateada, y a las olas del mar, con su luz alpicaba Por el mar divisé, divisé una cumbiamba, y al sonar de tambores, sobre el agua giraba Las parejas estrellas, con espermas llevaban, carrusel de colores, parecía la cumbiamba Y de pronto surgió, una reina esperada, era Marta la reina, que mi mente soñaba A sus pies vi la luna, las estrellas, las aguas, y un himno de fiesta, las palmeras cantaban Era Marta la reina, que mi mente soñaba, carrusel de colores, parecía la cumbiamba Y de pronto surgió, una reina esperada Era Marta la reina, que mi mente soñaba, a sus pies vi la luna, las estrellas, las aguas, y un himno de fiesta, las palmeras cantaban Era Marta la reina, que mi mente soñaba, carrusel de colores, parecía la cumbiamba Era Marta la reina, que mi mente soñaba, carrusel de colores, parecía la cumbiamba Era Marta la reina, que mi mente soñaba, carrusel de colores, parecía la cumbiamba Era Marta la reina, que mi mente soñaba, carrusel de colores, parecía la cumbiamba Era Marta la reina, que mi mente soñaba, carrusel de colores, parecía la cumbiamba Era Marta la reina, que mi mente soñaba, carrusel de colores, parecía la cumbiamba